Gonzalo, seguramente te ha tocado atender mucha gente, estos encuentros ayudan también a plantearle al productor el desafío de que debemos crecer y aprovechar esta oportunidad que la ganadería argentina tiene para crecer y mucho en las exportaciones. Sí, fundamentalmente las exportaciones, pero no dejar de tener en cuenta que el 80% de lo que se produce en Argentina es el consumo interno, hoy un 20%, estamos llegando recién al 20% en las exportaciones. El complemento entre lo que es consumo interno y lo que es exportaciones, que son los cortes que fundamentalmente no consumimos los argentinos, eso hay que también dejarlo muy claro, hacen un vivi virtuoso que hacen a que el sector de la producción se vea beneficiado. Y de esa manera también el consumo interno pagar menos lo que realmente podría costar lo que son los cortes cárnicos. Llegar a un buen nivel de producción ganadero es también un largo camino, no menos de 4 años desde que nace el ternero y seguirlo y acompañarlo, por eso acá intervienen también toda la cadena agrícola, los insumos de la producción y finalmente termina en la faena del frigorífico. ¿Cuánto derrama la ganadería argentina también en fuentes de trabajo, mano de obra? Sí, empezamos por los insumos, la fábrica de alimentos balanceados, los molinos y de ahí en adelante, bueno, justamente lo agrícola que va para esa, digamos, los productos agrícolas y primarios, los granos que van para esa fábrica y de ahí son fuentes de trabajo, la industria frigorífica. El hombre de campo, el hombre de campo que de sol a sol trabaja y que realmente, bueno, hoy a veces no se consigue tanta gente para que esté sacrificadamente trabajando en el hombre de campo. Yo siempre digo que el hombre de campo es un humano de obra especializada porque realmente tiene que saber atar, tiene que saber enlazar, tiene que saber vacunar, asesorar en lo que es en lo agrícola, fundamentalmente al ingeniero, como ve los cultivos que vienen, las pasturas que están viniendo y en ese aspecto, bueno, es una cadena virtuosa que realmente hace a la producción un sinnúmero de hombres y mujeres que trabajan en la producción agropecuaria. Decretos de por medio nos cambiaron las reglas de juego de nuevo, están las famosas retenciones, así jugando su protagonismo. Estas retenciones que sufre el sector ganadero, sector agrícola, lamentablemente no vuelven en tiempo y forma en apoyo real, por ejemplo, en lo financiero, al productor, se le hace muy difícil llevar adelante la tarea, ni hablar de la falta de caminos adecuados, infraestructura, que lamentablemente no vuelve de la manera que debería regresar. Sí, ahí es donde tiene que estar el Estado presente. Teníamos un banco de la Nación Argentina, banco que en la década del 90 lo defendimos que lo privatizaran, que era nuestra herramienta útil, nuestro financiamiento, sus tarjetas de crédito a las agropecuarias. Y bueno, hoy no está faltando por esta circunstancia económica que está viviendo el país. El llamado a la atención es decir, señores funcionarios, pongan el financiamiento accesible a la producción agropecuaria. Y en lo que es también en lo productivo, bueno, fundamentalmente político, en lo económico, es que una vez que habían eliminado las retenciones, vuelven a colocar las retenciones grabando al sector de la producción, con cargas impositivas también que se han elevado y que realmente agobian al sector de la producción. Es decir, esas pequeñas, pero que son grandes cosas para el sector de la producción, que hace a la vida propia de todos los argentinos, bueno, son donde tienen que poner la mesa, el ojo, este gobierno que está terminando este año su gestión, y el gobierno y los hombres que están viniendo para la gestión nueva a partir de fines del día 19 para el 20. Gracias, Gonzalo. Y por supuesto nos seguimos encontrando en este tipo de contenido también que hace al crecimiento de la ganadería argentina. Felicitaciones, la cooperativa La Ganadera, con un protagonismo de siempre. Sí, junto a la Asociación de Cooperativa Argentina, que bueno, hoy es la que ha puesto todo el paño, de toda su genética, toda su virtuosidad, como cooperativa mayor de todo un sector cooperativo, en donde Entre Ríos, a través de las cooperativas hermanas, todas las cooperativas entre Ríos, trabajan con la Asociación de Cooperativas Argentina como una herramienta útil para poder exportar lo que producimos.